La experiencia de grabar con Humberto Matica ha sido una de las cosas más padres y a la vez más importantes que ha tenido Gama en su carrera. Humberto no solo te exige grabar la canción, él te hace dar sentimiento y mucha expresión, entonces a la hora de que tú estás escuchando la música, no nada más estás escuchando las guitarras o la voz, la batería, el conjunto, estás escuchando una mezcla de sentimientos que nosotros estamos tratando de dar. Nos exprimió a sacar lo mejor de nosotros a niveles que yo creo que no sabíamos que podíamos llegar, yo creo que no sabíamos que teníamos esa capacidad. Al trabajar con una persona de tan alto nivel a la vez nos contagia y nos obliga a crecer. Todos hemos crecido de una manera increíble en este trayecto que fue desde el principio del disco hasta el final. Aprendimos demasiado con Humberto y la verdad que fue un halago y fue prácticamente un sueño hecho realidad trabajar con alguien tan importante en la industria. Que se haya dado la oportunidad de trabajar con nosotros que somos un grupo que llevamos relativamente poco tiempo y nos hace sentir muy orgullosos y con ganas de trabajar más duro para llegar obviamente más arriba.